Esa orozón que va a ser estas calabazas Y así terminamos con nuestra sopa de pollo Uuuuh, está bela la sopa Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ahora les vamos a preparar una sopita de pollito O gallinita Esta es una gallina que compramos en el SANS Así que miren, esta sopa va a quedar deliciosa Para las personas que no han preparado una sopa de gallina o de pollo Pues hoy les vamos a mostrar cómo se prepara una sopa Así que vamos a mostrar los ingredientes Y comenzamos con las verduras que vamos a estar utilizando Por acá una cebollita, chile morrón Unos dos ajúas, tomatitos Por acá tenemos papas también Tenemos calabacita Tenemos esta cosa, apio, me olvido el nombre Y tenemos un chayote, lo tenemos en cuadritos También vamos a estar echando una sopita de estas magi Chayote y whisky Ajá, whisky Y también tenemos especias Tenemos comino y especias Y el pollito que vamos a ocupar En ese momento vamos a preparar su sopita Y así que síguenos en nuestras redes sociales Y suscribanse al canal Para más contenido Ahora vamos a seguir con nuestra sopa de pollo Vamos a echarle nuestro pollo A la agüita Cuando vayan a echar el pollo asegúrense que el agua esté hirviendo Y lo echamos Y de ahí solo vamos a esperar Que hierva otra vez el agua Y que el pollo tire una espuma blanca Le quitamos esa espuma blanca Y de ahí comenzamos a ponerle los ingredientes que ya tenemos preparados Ahora vamos a quitarle la espuma al pollo Porque pueden ver, si espuma no quita Hay que quitársela una vez Ok, ahora seguimos con la sopa de pollo Vamos a echar los ajitos Le echamos el chile verde Y le echamos la cebollita también Y le vamos a echar los tomates Ok, ahora le echamos Caldo de pollo Lo consume de pollo A ver como le dicen en sus países Lo dejamos con eso Porque la sopita de Maggi que le vamos a poner También tiene un poquito de caldo de pollo Lo dejamos acá Que hierva, tranquilo Ah, y le vamos a echar algo que se me olvidaba El apio Echamos una cebollita de apio Ok Y miren como va quedando la sopa Parece duriendo Seguimos con la sopa de pollo Ahora le vamos a echar Los ojotes Los ojotes Y dentro de un momento Vamos a sacar el pollo Porque el pollo Lo vamos a hacer en el horno Y así es que no tiene que estar tan demasiado cocido Así que ya Dentro de un momento lo sacamos Y lo vamos a meter al horno Este muchachón que está aquí Ya ha ido bien gordito Se sopló Y ya le dimos vuelta también En la parte Otra en la parte de abajo Para que esto quede abajo Le dimos vuelta para que Se cose parezca Vamos a hacer como un adobo Para echarle al pollo Porque lo vamos a meter al horno Lo vamos a estar poniendo el pollo En esta bandeja Y cuando lo tengamos en la bandeja Le vamos a echar este adobo Que es súper fácil de preparar Solo lleva mostaza Y sazonador de pollo Este adobo se lo echamos al pollo Revolvemos bien esta combinación Que estamos poniendo acá Y después de eso Se lo ponemos al pollito Y el pollo agarra un sabor Pero súper delicioso Ya una vez que está en el horno Ya tiene el adobo Este encima Queda pero riquísimo Seguimos con nuestra sopita Volvemos a echar Esta sokonagi Y lleva unos frideitos Que esos le dan un toque bien Bien rico al pollo Y como lo dije anteriormente Pues este tiene también caldo de pollo Por eso Pues le pusimos un poquito Un poquito pues considerado No tanto hasta el principio Y ahí le echamos los frideitos Y ya va agarrando un poquito de color la sopita Así que esperamos Bueno en este momento Pues también le voy a echar El guisquil Porque el guisquil en ocasiones sale un poco duro Así que para que vaya blendando A veces sale demasiado durito Bueno en ocasiones salen blanditos Pero en ocasiones salen blanditos Pero en ocasiones salen blanditos Y a veces tardan demasiado Y seguimos esperando jóvenes Y ya se va viendo De eliminar Uuuh esa grasita Esa grasita no es dañina Dicen que no Es la grasa del pollo Sacamos el pollo Aquí lo tenemos listo Ahora que sacamos el pollo Echamos las especies Que son pimienta y comino Lo trituramos Ok Trituramos la especie Y comino Y en este momento Vamos a echar la papa también Tenemos papita Y de último Le vamos a echar las calabazas A nuestra sopa Porque la calabaza es súper blandita Así que Rápido se cocina Va quedando nuestra sopa Pueden ver ahí Saber Delicioso Miren nada más Uuuh Que ricura Recomendado para que hagan Las sopas y en sus casas Y le vamos a poner Nuestro Sazonador Que hicimos Que es mostaza Y condimento de pollo Se lo reprimos Por todo el cuerpecito Como pueden ver Esto Abunda mucho Y esto le queda un sabor Al pollo Pero Delicioso Delicioso Sinceramente Esta es la segunda vez Que hacemos el pollo Así Y nos dio la receta Mi prima Azul Que es una Suscriptora Así que saludos Si ve este video Voy a decir No me digan Copa de pollo Tienen que comentar Si lo hicimos bien O no Ajá Ahora lo tenemos así Le vamos a dar Vueltecita Y seguimos Agregando Que mostaza Por cierto Este pollo Lo compramos En Sanz Y es un pollo Supuestamente Orgánico Criado en granjas Y Sinceramente Las sopas De estos pollos Quedan súper deliciosos Así que Muy recomendado Para que ustedes Lo puedan hacer En sus casitas Queda súper rico Este pollo Y ahora que lo tenemos Así ya con La mostazita Ya está listo Para que lo podamos Echar al horno Para que se dore De ahí Le damos vuelta De ahí Ya estaría listo Para acompañarlo Con La respectiva sopita Ok Y en ese momento Tenemos la papa Ya casi cocida Le falta poquitito También el whisky Y en este punto Le agregamos Lo último De la verdura Que es la calabaza Esto se lo agrego De último Porque Es súper Blandita Esta verdura Y después va a estar Rápido Y esto sería Lo último De la sopita De pollo Solo estamos Esperando Que el pollo Se dore En el horno Para comerlo Y que creen Nuestro pollo Ya está listo Para sacarlo Te vamos a ir mostrando A ver Nada nos quemó No me miren Que rico Se ve Despatarradito Quedó Pero Esa es parte De Así que Vamos a sacar Este muchachón Ya Vamos a agarrar Este Vamos a agarrar Así Uuuuh Que sabrosón Que va a ser Pud Lo vamos a poner Acá Así Miren Que sabrosón Se ve Llegó el mejor Momento Que hemos estado Esperando tanto Vamos a servir La sopa Nuestra sopa Quedó Lista Miren que rico Como se ve esto Papitas Calabazas Comenzamos a agarrarlo Y se nos viene Un pedazo De saballita Miren Papita Calabaza Tomatito Sopita Y el pollito Allá por otro lado Esperando Bueno Hasta aquí No me voy a quemar Los dedos Sopita de gallina India Ahora Agarraremos Un pollito Acompañado Miren Que rico Lo ponemos ahí Agarramos la otra parte Para mi esposita Y así terminamos Con nuestras sopas De pollo Los caldos de pollo Como les digan Con nuestro pollito Acompañado También con arroz Y Está Súper Delicioso Así que Los invitamos A que hagan Una Sopita de pollo Con un pollito Así asado Al horno Queda pero Riquísimo Así que Aprovechito Para todos Y vamos a Degustar Esta rica Sopa Uuuuh Está bella La sopa Tienen que hacer Esto en sus casas Pues si ustedes Nunca han preparado Algo Pues Intenten Y les va a quedar Bien rico esto Esta es Segunda vez Que intentamos Preparar una sopita De pollo Y ya ha quedado Delic Así que Saludos Suscríbanse al canal Y síganos Nos vemos en el siguiente Video